Ecuador es conocido como el país de los cuatro mundos. Ofrece varios atractivos turísticos para disfrutar en familia y también aventurar durante los feriados. El próximo a nivel nacional es el 9 de octubre, que inicia el viernes y culmina el domingo 11. La ministra de turismo anunció algunas ofertas. Hemos estado trabajando con el sector privado para armar paquetes a precios más convenientes. El plan de seguridad interna del país también está listo. Vamos a intensificar todo un operativo preventivo para garantizar su seguridad. La costa presenta variados destinos que van desde las cálidas playas y gastronomía. En la sierra los turistas gozarán de bosques protegidos, nevados, lagos, quito, las cascadas de Pangua, Ingapirca, Cuenca, Loja, entre otras. Y qué decir de las Islas Galápagos, la joya del Ecuador con sus especies únicas y paisajes hermosos. A los que también los afiliados al Seguro Social pueden acceder mediante un convenio con el BIES y Ministerio de Turismo. A finales del año pasado ya trabajamos el producto de préstamos quirograparios para el tren crucero. Esta vez nosotros hemos unido fuerzas con el Ministerio de Turismo para en verdad llegar a toda la potencialidad del país. ¿Pero cómo hacerlo? Aquí se los contamos. Ingrese a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y elija el paquete turístico de su preferencia. Haga clic en el botón y aplique su crédito turístico. Automáticamente será redireccionado a la web del BIES, donde deberá ingresar su usuario y contraseña, llenar los casilleros con sus datos y realizar la solicitud de crédito, actualizar su información y llenar los formularios que aparecen en pantalla. Imprima el formulario de preaprobación para firmarlo, escanearlo y enviarlo al turoperador elegido con copia de cédula. Una vez verificado y aprobado el monto, se enviarán los documentos de viaje a su correo electrónico en un plazo máximo de 72 horas. Y así, disfrutar del Ecuador en familia. Así viaja Sonofre, TC Televisión.